La verdad que muy contenta, muy agradecida a los votantes. Efectivamente, hoy es una nueva etapa, así que con todas las expectativas para llevar la voz de los vecinos al Consejo y con la agenda que nos exigen y que es nuestra responsabilidad de seguridad, de trabajo, de servicios públicos municipales. La principal preocupación es la seguridad, habrá que encontrar los consensos necesarios para que se pueda vivir mejor en la ciudad, espero que esto se pueda lograr y creo también que se vienen nuevos temas vinculados a los servicios públicos municipales en particular que van a ser la agenda seguramente del próximo año. ¿Qué pensás del debate que se dio con el tema del PCR que se va a asistir a quienes no están vacunados en la recinta? Bueno, creo que hay que estar de acuerdo con determinadas reglas, fueron propuestas tanto de Juntos por el Cambio como también de propuestas de Barrio 88 y si hay un acuerdo entre todos me parece bien que haya reglas claras con este tema. Bueno, un día muy importante donde recibimos el diploma que marca la elección que hizo la gente el pasado 14 de noviembre, en mi caso es la primera vez que recibo un diploma porque cuando asumí fue un reemplazo de Marcos Castelló, así que bueno, mi intención es trabajar fuertemente estos cuatro años a favor de la gente para resolver los problemas cotidianos que tienen los vecinos y vecinas de la ciudad de Santa Fe que son muchas demandas históricas que realmente necesitan que el consejo esté presente. A pesar de que es un consejo diverso como todos plantean, hay que entender que estamos acá para resolver problemas y para trabajar en equipo cuando la circunstancia lo necesita y siempre lo hemos hecho y bueno, ahora a revalidar ese compromiso. Gracias. 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 Gracias.